Sobre los hijos, ¿no? Los hijos no reconocidos, hay mucha especulación en torno a cuántos serían, pero en principio hay dos personas cuyas historias ya tomaron un tenor mediático, que son Magalí, que es adorable, ahí estamos viendo el pantalla de Gari, y Santi Lara. Magalí hizo un descargo en Instagram, ¿no? La primera vez que utiliza su red social como para contar lo que le pasaba. Claro, para contar lo que le pasaba y ella va por la vía judicial, digamos, tiene un perfil un poco más bajo por ahí que Santiago Lara, que da notas también con esta cuestión de saber si es hijo o no de Diego Maradona. Magalí lo que me ha dicho, lo que le ha dicho Tomás también, es que ella va por la vía judicial y cuando tenga algo que hablar el expediente, digamos, no sé, la nota mediática, hasta el momento va a dar la cara y va a contar su historia. Bueno, esto es difícil, porque por ahí su entorno le dicen, sos igual a Janina, Maradona. Sí, muy parecido. Digo, también por ahí ofende a las hijas de Diego hasta no saber si realmente tienen una nueva hermana o no. Digo, es muy difícil el número de los hijos de Diego que se hablan, los de Cuba, otros en Argentina, no lo sabemos. Vamos a escuchar por primera vez la palabra de Magalí, y la vamos a compartir también con vos, Leo. Ella es muy respetuosa, es muy respetuosa de sus presuntos hermanos, de su historia, es una mamá de dos chiquitos hermosa, es una chica adorable, Magalí, es imposible no encarillarse con ella. Y hoy habla, es la primera vez que habla en un medio masivo, después de la muerte de Diego. Ella es entonces, Magalí, escucha a Grace, que es muy conmovedor la historia de Magalí, que es una bella persona, escuchen. Tomi, ¿cómo estás? Bueno, respondiendo a tu pregunta, el video lo hice para aclarar un par de cosas que se decían que no son ciertas, y sobre todo para remarcar que mi objetivo fue y será conocer mi identidad, es decir, ejercer mi derecho a la identidad, el derecho que tenemos todas las personas en el mundo, es un derecho universal. Por otro lado, como bien sabés, mi búsqueda viene ya hace aproximadamente dos años, desde un comienzo junto a mis abogados, además de iniciar las acciones legales correspondientes, siempre intentamos un acercamiento con Diego Maradona, a través de su letrado, Matías Morla. La verdad que la relación siempre fue excelente, hasta que lamentablemente no prosperó, se cortó a mediados de este año. Si me preguntas el motivo, no lo sé, pienso que fue por un tema de la pandemia, pero lo que te puedo asegurar es que no fue por mi viaje a Italia, como se estaban diciendo en algunos lugares, para nada. Matías Morla siempre estuvo al tanto de mi viaje, de hecho, al regresar en el mes de diciembre, tuvimos una reunión junto a mis abogados en su oficina, y la verdad que fue una reunión súper fructífera. Así que eso sí me pareció también importante aclararlo. Así que bueno, también la verdad que bueno, te agradezco por todo como siempre y te mando un beso enorme. A vos, es bueno. Fue muy criticada porque fue un programa italiano donde ha ido también Diego Junior, muy conocido, donde se le paga a los invitados para ir, y creo que en su momento se dijo que habría cobrado la cifra de 6.000 euros, entonces, ¿viste cómo es esto? Cuando vos pones la cara para ir a hablar a algún lado, te dicen, pero ¿cómo? ¿Qué te interesa reclamar? Igual te digo, qué jodidos que somos, porque cuando habla, porque habla. Cuando no habla, porque es displicente para con los medios. La verdad es que yo recién la veía, Grace, que ha pasado por todo. Es un derecho inalienable. No podés seguir adelante si no sabés quién sos, Grace. Por supuesto, pero además, ¿quién tiene más derecho a hablar que ella? Cuando hablamos todos y no tenemos la palabra del protagonista, nadie dice nada. Cuando el protagonista habla de su vida, de sus vivencias, a mí me parece que es lo que tiene que hacer, y que está absolutamente, como vos decís, es un derecho inalienable. Ahora, establezco un paralelismo con la historia de Matías, el presunto también hijo de Maradona. Yo sé que vos, Diego, pudiste convivir con Diego y con Matías en su momento. ¿Qué te contaba él? ¿Qué decía al respecto? Bueno, la relación que tuvo Diego con el hijo de Laura fue durante tres años, más o menos. Ellos vivían juntos con Laura, en la quinta de Mastellones, en Rodríguez. Y él lo criaba, o sea, él jugaba la pelota, lo llevaba a andar en el carrito de golf. Muy Maradona. Muy Maradona. Y hasta que se rompió la relación, a Laura creo que en ese momento le dejaron de pagar lo que era la obra social. Ella se fue a España. Diego estuvo en Italia y tenía un vuelo a Milán, Buenos Aires, y él pidió desviarse para ir a verla a Laura a Barcelona. O sea que se hizo ese viaje, fue a Barcelona, estuvo con Laura. Laura estaba embarazada allá en Barcelona. Vino a Argentina, tuvo el hijo acá, y bueno, después siguieron juntos hasta que se volvió a romper. ¿Se rompe esa relación, queda trunca, por motivos económicos? Que yo sepa bien la historia, o sea, yo los presenté y fui testigo del noviazgo de ellos durante varios años. Después yo, en un viaje que hicimos con Diego a México, yo me quedé viviendo en México y perdí contacto. ¿Vos ahí perdiste contacto con Diego? ¿Después se viajé? No, no perdí. ¿Con Laura? Con Laura no perdí contacto nunca. Es el día de hoy que yo me hablo con Laura, o sea, con ella estoy al tanto de todo. ¿Qué te cuenta hoy? ¿Qué te dice? Laura está muy mal, está muy dolida. Laura está triste, muy triste. ¿Por qué? Quiso verlo hace muy poco tiempo, lo quiso ver antes de la pandemia, no la dejaron. Lo mismo que hablábamos hace un rato. Y nunca supo si fue él el que no quiso verla. No, no, él sí quería verla. No, bueno, yo ahí, mirá, el dato que yo tengo muy bueno, porque lo leí en un WhatsApp, es que fue Rocío la que nos dejó. Y Rocío ya no estaba con Diego. Pero ahora, Leo, hay un ADN que descarta que Diego Maradona sea el padre del hijo de Laura. ¿Vos por qué? Porque desconfiar de un ADN no es un tema menor, ¿no? No, para nada, es la justicia, ¿no? Yo no desconfío del ADN, yo confío en Laura. A mí Laura me dice que, mirá, esto es así, Laura, si vos haces una demanda por filiación, que es lo que hablaban recién, que todos tienen derecho, y la justicia te dice que no, yo creo que, ¿cuál es el plan B? O sea, este no es el papá. ¿Cuál es el papá? Y a mí Laura me dice, me plantas, me dicen que no hay plan B. Luego hay una cuestión de genes. Digo, recién veíamos a Magali, el parecido entre Magali y Janina es asombroso. Digo, vos decís, son hermanas. Sí, pero no te puedes quedar con eso, prometo. No, por eso solamente, por eso, digo, por supuesto que el discurso no puede quedar ceñido a eso, pero las cualidades físicas están, están y no es un dato menor para una mujer que está... Sí, lo mismo que ve a Dieguito, a Dieguito, a Dieguito, a Dieguito Súñor, ¿eh? Es lo mismo. Ya sé, pero necesitás el ADN que lo avale. Por supuesto, eso es de ya, pero digo, yendo puntualmente a los rasgos físicos, orgánicos, digo, ¿hay un parecido entre Matías y... Yo he visto gestualmente, yo no soy muy fisionomista, entonces no tengo muy claro eso. Por ejemplo, ustedes me dicen que Magali es igual a Janina, a mí me... Lo creo, pero me cuesta entenderlo. Te cuesta verlo, los gestos vos. Pero la parte gestual, que me parece que es una firma, la parte gestual, sí he visto gestualidades. ¿Sabes que ayer Graciela mencionaba lo mismo respecto de... Santiago. De Santiago Lara, de... Bueno, ¿por qué te nombro? Porque son dos personas que convivieron con Maradona. Cuando se rió, fue impresionante cuando se rió, que hizo así, era Dieguito riéndose, me puso la piel de gallina. Ahora pregunto, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta para que cada una de las personas que estén en la misma situación puedan tener su ADN? ¿Qué es lo que falta? ¿Quién lo impide? ¿La justicia? Sí, aparte se retrasó todo por el tema de la pandemia, digo, no es un dato menor, me parece que... Pero para con Maradona. Está bien, pero primero ahora, Joaquín, está el tema de la sucesión. O sea, me parece que eso es como en el top five, es el primer punto, primero que Morla se encuentra en la justicia, como bien le dijo en ese audio a Janina, que de ahí arranca este problema. Le dijo, bueno, cuando vos quieras, nos encontramos en la justicia, yo te muestro todo lo que hay y de ahí arrancamos. Es muy complicada la situación, porque la verdad que ni al mejor guionista de cine creo que se le hubiese ocurrido empezar a hacer esta historia con tantos personajes que entran y salen de esta película. Mirá, es muy complicado, pero también hay algo muy sugestivo. En un momento se presentaba Morla en los canales diciendo que Diego tenía tres hijos, y era una cosa que a mí era descabellado. Digo, ¿cómo? Diego tiene tres hijos y va y lo cuenta así. Hablás de los cubanos, de los hijos cubanos. Sí, sí, entonces de pronto era buenísimo tener hijos y reconocerlos, y rápido, y estos chicos están peleando tanto. No podés despegarte del momento en el que salió Morla a decir... De Maradona tiene tres hijos más. Fue en pleno, yo me acuerdo que hablábamos, de la nada fue en plena pelea con Dalma y Yanina en el peor momento, en el peor y más triste momento de la relación. Era algo que quería que se supiera. Y él quiso que se supiera que había tres hijos más y pueden aparecer muchos más, me acuerdo que... Sí, también dijo y pueden aparecer muchos más. Acá lo dijo Xan, ¿te acordás? No, porque las hijas en el peor momento de la relación con el padre salían a decir eso. Bueno, me permiten una pequeña disgresión, está escribiéndome desde Italia Diego Junior, porque ayer lo que contaron, lo hablábamos recién, Cari, que es que en principio Diego estaría viajando a Argentina y que habría una suerte de reunión entre todos los hermanos... Perdón, pregunta paréntesis, ¿ya está curado el COVID? Ahí te cuento, ahí te cuento, me está contestando. Habría una especie de tertulia, una reunión entre todos los hermanos, como para dirimir las cuestiones legales, con Morla también del otro lado. Ellos consideran que en este momento, si o si, todos los hijos reconocidos Grace tienen que estar juntos para pelear por su porcentaje en la herencia. Lo que me contesta Diego Junior desde Italia en este momento es, Tommy, buen día, no tengo el alta aún, tengo que hacerme los estudios esta semana. Le digo, viajás a Argentina, la intención está, después veremos, me siento un poco mejor. El viernes le van a dar los estudios definitivos, el alta, para ver, tuvo una doble pulmonía, estuvo muy grave, estuvo hospitalizado, la pasó muy mal. Yo también hablo con Diego, a quien le tengo un gran cariño, porque creo que es uno de los hijos, hablo de los no reconocidos en su momento, que realmente vos notabas ese amor inmenso que le tenía Diego y que peleó, por decirlo de alguna manera, con armas muy nobles, desde el cariño y con esa historia que tuvo también con Cristiana, que fue tan complicada y tan criticada. Y él lamenta realmente y ha llorado, lo hemos hablado, no haber podido estar acá cuando Diego falleció. No olvidemos que Cristiana después se casó con otra persona que falleció, o sea, él perdió a ese padre. A ese papá, su titulio. Ahora, por eso es como imposible, y a mí me cuesta mucho, y lo comparto con vos, Leo, a ver qué pensás, como para terminar, es muy difícil criticar a los chicos que están en búsqueda, como decía Grace, de su identidad. Cada uno tiene las herramientas que puede, pero creo que todos buscan, van hacia ese norte que es muy noble, que es el de saber quiénes son y reclamar posteriormente por lo que le responde Magalí, Santiago. Pensá que la justicia ha dado también paternidad por rebeldía, ¿no? Perdón, además no olvidemos que paternidad, patrimonio, vienen los bienes que vienen del padre. Entonces tu padre te da unos bienes. Bueno, a ver, vamos a seguir.